Y vamos a aprovechar porque tenemos a un invitado que está en el exterior y junto a mi compañero Daniel Galasso y Anselmo Russo, lo vamos a saludar. Anselmo, ¿querías decir algo antes del campeonato? No, no, simplemente no, después tenemos tiempo de hablarlo, si vamos a hablar con el invitado ahora, primero buenas tardes Radio Audiencia, feliz campeonato y después continuamos hablando de fútbol, no pasa nada, hay tiempo. Felicidades, abrazo para todos los nivelplateses, socios simpatizantes, hinchas, tenemos el invitado Lino, nombremos a nuestro invitado. Muy buenas tardes, Pedro Troglio, Roberto Alonso, del Ángel de River, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal muchachos, cómo andan? Muy buenas tardes, o bueno, casi noche ahí ustedes, ¿no? Así que un cariño grande. Gracias, Pedro, bueno, nada mejor que para un campeonato alguien que ha nacido o se ha formado en las inferiores de nuestra institución. Pedro, ¿con quién comenzaste vos en las inferiores? ¿A quién tenías como técnico? Nosotros nos gusta mucho hablar de los maestros que pasaron por River, ¿no? Obviamente nombramos a Cesarini, Pedernera, Peucheles, bueno, tantos. ¿Vos con quién comenzaste? Bueno, a ver, digamos cuando yo llegué, estaba el maestro Pedernera, pero bueno, había lógicamente también un montón de trabajadores ahí del gran Martín Pando, que fue, digamos, el técnico mío, porque en aquel momento, viste, un técnico dirigía a la séptima, octava y novena, y otro a la cuarta y sexta. Así que estuve con Martín muchos años, después lo tuve a Dominici, también una persona a la que quise mucho, después llegué a tener al negro Ramo Delgado y a Federico Bayro, es decir, que fueron grandes maestros que tuve, pero bueno, con Adolfo y con Martín fui con los que en la última época fui llegando al debut en primera, en aquella recordada huelga del 83, que llegamos un montón de chicos, Borocito, de Vicente, a la Líbera, a Pico, y bueno, un montón para debutar en primera. Pipo, hablabas de Pipo, ¿cuál fue tu, digamos, tus comienzos ahí cuando, con ese equipo de la... que saliste campeón, salieron, estabas en el plantel que salieron campeones del 86, ¿qué rol cumplían ustedes, eran chicos, a comparación de aquellos que ya habían forjado una carrera, no solamente en River, sino en otras instituciones? Sí, yo tuve, a ver, tuvimos la suerte de ser parte de ese plantel, en esa Copa Libertadores del 86 tuve la suerte de jugar bastante, principalmente creo que fue el mejor partido mío de mi vida, que fue la semifinal con Argentino Junior en Cancha de Vélez, ese partido creo que jugué el mejor partido de mi vida, y después tuve la suerte de entrar en la final en Colombia, claramente que era un plantel muy largo, de muchos jugadores de experiencia, donde había muchos chicos, de los cuales estaba, bueno, Borosito de Vicente Canigia, Rala Líbera, Piccoli, bueno, éramos Erwin, Cachito Gorelli, éramos un montón de jugadores jóvenes de 20, 21 años, rodeados, en aquella época era muy difícil irse a jugar al exterior, porque se jugaban dos y tres extranjeros por equipo, afuera, entonces no había tanto éxodo como cielo hay hoy, entonces los jugadores grandes duraban mucho tiempo también en los equipos. Pedro, buenas tardes, Daniel, gracias a ti, saludos, hola, muy bien, muy bien. Me alegro. Decime, ¿qué rasgo común podemos extraer de todas las figuras que te formaron y que vos nombraste, si es que hay un rasgo común? Yo creo que sí, pero me gustaría que lo dijeras vos, como Martín Pando, Dominici, Maestro Pedernera y demás. Sí, y a ver, el rasgo principal, primero era la conducta, el trabajo, claramente el buen juego, es decir, uno se crió en un club donde la prioridad era el buen juego y era el honor y la conducta, sobre todas las cosas. Y yo tuve la sorgue de tener esos técnicos que eran muy humanos, eran técnicos que no existían, lógicamente que no existía el avance tecnológico de hoy, entonces era todo mano a mano hablar, un papel, un lápiz, una tiza, un pizarrón, eran cosas distintas. Por eso yo a veces también me quedo mal cuando hoy queremos creer que el hecho de la tecnología provoca que vos sabés más, porque si no mis maestros no sabían nada. Yo me crié con maestros que sabían muchísimo y que tenían otras tecnologías, pero claramente tuve la suerte de recorrer esos pasillos, de vivir en la pensión del club, yo vivía con el flaco Gazaniga, que es el papá de los Gazaniga hoy arqueros que conocemos, con Fabio Nigro vivíamos en la habitación número 9 de la concentración, así que la verdad que fueron momentos muy lindos hasta el debut en primera y me llegaron después a la venta del fútbol exterior con Canista. Claro, vos comenzaste o te fuiste muy joven, cosa que como vos decías recién, no era habitual en ese momento, porque en Europa nada más que aceptaban dos o tres jugadores, y vos tuviste la suerte junto con el pájaro Canilla, los tomó Cetimio Aloysio y se los llevó rápidamente para Italia, ¿no? Y mirá, ¿sabés qué pasa? En aquella época no había representantes, vos calculá que yo jugaba en la selección argentina, en River Plate y Canilla también, y no existía la figura de representante, de hecho Aloysio habla con Santilli, elige dos jugadores y nos lleva, no es que nos manejaba él y él nos lleva, no existía esa figura antes. Y bueno, yo tuve la suerte también de ir a jugar, Canilla ya estaba casi vendido, y yo voy con la selección argentina a jugar a Berlín, y ahí juego un gran partido, estaba la gente del Verona y me compran a mí también, así que yo tenía 22 años y Claudio 20, muy joven de los dos, y ahí se empezaba el éxodo, apenas llega Menotti, se va también Anziameni y Ruggeri, ya grandes a España, pero bueno, nosotros no éramos recién aparecidos, muy jóvenes, ya ahí arrancaba el éxodo de jugadores jóvenes. Pedro, nos decía el pelado Centurión, en la entrevista que tuvimos con él acá en el Ángel de River, que él sin duda, que sabía que llegaba, palabras de él, sin duda dice, yo sabía que llegaba a un grupo ganador, y evidentemente era un grupo ganador. ¿En qué los ayudó a ustedes, como jóvenes, que, bueno, que compartieron en ese plantel, esta sin duda, certera descripción del grupo ganador que dio el pelado Centurión? Y a ver, yo creo que para dar un ejemplo parecido al de hoy, el hecho de tener a Enzo Pérez, a Pinola, a Casco, a Gallardo, a Armani, todo este grupo de jugadores jóvenes que ha aparecido en River Plate, lo mejor que le puede pasar es rodearse de estos jugadores ganadores. Nosotros tuvimos la suerte de rodearnos de jugadores ganadores, de mucho temperamento, de mucha experiencia, un Beto Alonso, un Francesco Lid, un Gallego, un Pumplido, un Ruggeri, un Tano Gutiérrez, bueno, de Moreci, la verdad que nos rodeamos de gente muy ganadora, muy temperamental, y todos los que crecimos al lado de ellos, fuimos creciendo lógicamente mucho más tranquilos, porque ellos tomaban, las decisiones más sabias en la cancha las tomaban ellos, y nosotros jugábamos lógicamente mucho más tranquilos, así que para mí fue un Pumplido grado estar al lado de toda esta gente. Ahora, en la cancha vos decías que les enseñaban todo, y en las concentraciones los volvían un poco locos. Mamita, las concentraciones, yo te digo, hoy sería imposible que pase esto, porque creo que hoy con las redes sociales, viste, quedaríamos expuestos y nos matarían, pero era una locura, eran dos bandos, pero bandos en buen sentido, no dos bandos de mala onda, eran, nos llevábamos bárbaros, pero estaban logrando contra los chicos más jóvenes, y nos hacían de todo, lo que vos te imagines, todo, y bueno, y también nos dejaban que nosotros jodieramos, era un grupo humano muy lindo, muy agradable, muy saludable, más allá que en la joda eran muy pesadas. Era de catológicas, ¿no? Mirá, de todo tipo, que vos te imaginés, de todo tipo, desde encontrarte algo asqueroso en la cama, a que lleven un arma y te entren en la habitación a las dos de la mañana, con un arma descargada, lógicamente, tapada la cara y asustarte, ¿no? Hoy, hoy, imagínate una cosa así, yo creo que sería muy criticada, pero bueno, en aquel momento no había redes sociales, era muy íntimo, no salían de ahí, no, no, entonces, era parte de un grupo que se llevaba bien, que jodía con esas cosas, pero bueno, nos llevaba muy bien, y de hecho se veía en la cancha, y de hecho se veía en el día a día que vivía. Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes, Anselmo Ruso es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien, tengo un amigo, tenemos un amigo en común, Daniel Cicconi, que te quiere mucho, y me prometió, me prometió alguna vez una camiseta que vos la regalaste, que me la iba a dar a mí, no me la dio nunca, pero no importa, ya se la voy a reclamar. No creo que se anime ese verso para mí, no te la da ni loco. Te voy a pedir la camiseta a Pedro para regalártela a vos, bueno, yo soy vitalizo de River, dirigente de River, fui directivo más de una oportunidad. Pedro, el tiempo, ¿no? Volvés a la Argentina, ¿por qué no River? ¿Qué pasó? No, porque yo, era una época muy gloriosa de River, ¿vos te acordás cuando sale campeón River, ganándole 3 a 0 a Vélez, una noche, ese fue el momento que yo volví, no, no, 3 a 0 en cancha de River, la de la vuelta olímpica. está bien, clarito. Sí, y bueno, fue, a ver, era un equipo súper campeón, estaba el diablo Monserrat, y bueno, nada, yo hice el intento para volver, pero no había cabida. ¿Año 97 es esto? ¿Fue el año 20? Año 97, exacto, exacto, enero del 97, yo tenía 31 años, pero bueno, viste, era difícil, volver en una etapa así, cuando un equipo es súper campeón, y está, y hay jugadores de gran nivel, no, no, además yo no, no me fui siendo Ortega, o Gallardo, o Francesco, o Crespo, yo me fui siendo un chico joven, con 50 partidos, que había salido campeón, pero tampoco había sido el Beto Alonso, o Francesco, como te dije, entonces, no era que volvía de Europa, un jugador, entonces, bueno, no se dio, y ahí tuve la, la posibilidad de arrancar jugando en gimnasia, y bueno, en gimnasia 8 años, hasta los 38 años, y bueno, nada, después empecé mi carrera de entrenador, y mi carrera de entrenador siempre fue por otro lado, y a medida que los años van pasando, van dejando nuevos jugadores de jugar, y esos nuevos jugadores están más en la retina de la gente, nosotros, yo tengo 56 años, en la retina de la gente, es la gente que me pudo ver jugar, que hoy pinta caras como yo, y la gente joven, hoy tiene otros, ídolo, otra gente que está mucho más cerca de arriba. Lejos de ser autorreferencial, pero tuve la suerte de tratarlo, y de conocerlo, llegas al que te adopta futbolísticamente, el gran Timoteo. El gran Timoteo. Cuando llegas a gimnasia, siempre ya estaba Timoteo, ¿verdad? Claro, bueno, y Timoteo era el último entrenador que tuve, antes de irme a Europa, que no quisiera hurlar en algunos detalles, de esa estadía de Timoteo en River, donde hubo jugadores que hasta donde yo sé, no dieron lo máximo. Pero bueno, no es momento para hablar todos los no agradables. No, por eso, igualmente, más allá de todo, me acuerdo, el último día que se fue, muchos, en la reunión que se hizo, con comida incluida, le pidieron disculpas, más que nada, porque no es que no daban lo máximo, yo creo que había un enojo, era un equipo multicampeón, y Timoteo vino con ese tema, viste, el pelo largo, bueno, hubo situaciones que en aquel momento, para, viste, para un equipo como ese ganador de todo, era difícil. Sí, pero bueno, también se lo tildaba el defensivo, y ese equipo jugaba contra el delantero, los demás equipos no jugaban muy bien. Sí, es que no era defensivo, lo que pasa es que, cuando vos dirigís un equipo como Ferrer, y haces un trabajito defensivo, es lo mismo que, que, qué sé yo, que cualquier entrenador, con todo respeto, uno tiene la suerte de manera de ir a dirigir el Manchester City, y vas a jugar de otra manera, totalmente distinta, si te toca dirigir el último tipo de la tabla. Está bien, me podrán decir, no, bueno, igual hay que intentar, sí, pero, lamentablemente, a veces un entrenador bueno es aquel que logra armar los equipos, de acuerdo también a los jugadores que tiene, y a lo que puede hacer. Pero bueno, Timoteo fue muy importante para mí, tanto en el momento que me voy, porque me voy cuando él estaba como entrenador, cuando llega Menotti, y es el que me hace volver a la Argentina, precisamente a gimnasia, así que, para mí es un padre futbolístico también, hay alguien al que quise mucho también. Por eso te decía que te adoptó futbolísticamente, fuiste un hijo pródigo de él, en muchos años, y bueno, lo que representa a Timoteo para el fútbol argentino, y en el caso, por eso te decía, sin la intención de ser, de haber sido, de ser autorreferencial, lo he tratado, y me pareció un tipo tremendo, y futbolísticamente un crack, ¿no? Pedro. Sí, un crack, la tenía clara en todo, la tenía clara en todo, y muy buena gente, y bueno, un gran, un gran tipo, siempre un gran tipo. Un grande. Pedro, tengo una camiseta firmada por vos, por el Diablo Monserrat, y por el Pepe Basualdo, de Dalmin, en mi casa. Puta, de Lucia Dalmin, que lindo, que lindo. Hiciste un gol de chilena, y tapa de olé, ¿no? Y fue un tapa de olé, porque justo ese día, jugaban boca arriba, ¿viste? Entonces, la chilena mía, ¿viste? La emparentaron con, con la chilena de Enzo, un boca arriba, con Basualdo en la cancha también, bueno, ¿viste? Hicimos tapa, tapa, imaginate que para Dalmin, fue una locura, ese fue, yo ya había abandonado, me había dejado de jugar, me llamó el Pepe, se le iba a dar una mano, un año más, me dice, venía a divertirte, con amigos, y bueno, fui, la verdad que, más que divertirte, te cagaban a patadas, pero, pero fue muy lindo, porque, no, porque además, ¿viste? La pasión del fútbol, del ascenso, impresionante, jugaba así, salimos campeones, pero jugaba con chicos, que venían en bicicleta, del laburo, ¿viste? muy fuerte, la verdad que era, era, era muy lindo, muy pasional, y la verdad que no, no, no me arrepiento de haberlo vivido. Sí, seguro, aparte la mixtura de los tres grandes, que acaba de nombrar Daniel, con esos chicos de la bicicleta, armaron lo que armaron, y bueno, ascendieron, y salieron campeones en la categoría. Y estaba el Pacho Cardoso también, ¿te acuerdas? Sí, 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 exacto, y estaba el flaco Mario Pobernic, un número nueve, Pobernic, sí señor, sí señor, sí señor, entonces éramos los cinco, los cinco que estábamos ahí, en Dálmine, bueno, arrancamos jugando todos, después, este, en la última etapa, terminé quedándome yo, porque bueno, el Pepe tuvo problemas con los dirigentes, pero yo, por respeto a la gente, me terminé quedando, hasta el último, hasta el último partido, y bueno, ahí ya después me, me terminé futbolísticamente en Dálmine. Pedro, vamos a tu presente, en Honduras, tenés, y registrás de tu carrera, que comenzó, hace ya, más de 15 años como técnico, tenés el mayor porcentual de efectividad, que creo que llega al 72%, en este Deportivo Olimpia de Honduras, ¿qué es el fútbol hondureño hoy? Mirá, yo no pensé nunca venir acá, lo que pasa es que yo me encontré, peleando campeonatos con equipos, que a lo mejor después no nos daba el cuero, para llegar a ganarlo, la última fue en el 2018, la final que perdemos con, concentrar por penales, en la Copa Argentina, después de eliminar a Río y a Bocas, y me di cuenta que para enriquecer mi currículo, no hay que salir campeón, porque lamentablemente, viste, no, te pregunto, ¿y cuántas veces salió campeón? Y una con cerro por ten, y yo decía yo, y tú, y pero qué poco, y no salió campeón en Argentina, y no, ¿qué crees? ¿Vete con gimnasia? Salir tres veces subcampeón es bueno también, pero, no se ría, y bueno, busqué equipos grandes de otro continente, salió este llamado, y me vine, sin pensarlo, y es un fútbol difícil, porque hace mucho calor, porque se juega horarios terribles, el jugador hondureño es muy leal, es rápido, tiene mucha técnica, y el club que represento, es un club bárbaro, económicamente muy fuerte, con un premio fantástico, a lo mejor mucho más a la altura, de lo que es el campeonato en sí, porque claramente es un club que paga del 1 al 3, que paga muy bien, que tiene un premio bárbaro, y bueno, ya llevo casi tres años, la verdad, no me arrepiento, hace 16 años que no paro de dirigir, y hago lo que me gusta, que es dirigir, volviendo a lo que decías recién Pedro, de salir tres veces subcampeón, el fútbol tiene la particularidad, en la cual no adhiero, y mis compañeros acá en el programa tampoco, donde en un campeonato de 20 equipos, el vivo es uno, y los otros 19 son bolú, y no creo que sea así, no creo que sea así, porque tiene que ver con el máximo esfuerzo que da cada uno, y a lo mejor el que salió campeón, salió campeón por inercia, y no se esforzó como el que salió tercero, por ejemplo, es que claramente, pero bueno, pero lamentablemente es así, a ver, ustedes lo estaban hablando hoy al inicio del programa, todavía cuando uno no sabe qué criticar a Gallardo, que dice, ah, pero no salió campeón del torneo local, bueno, pero salió, te ganó un montón de veces en la Copa Libertadores, que todo el mundo la quiere ganar, y que le cueste un huevo a todos ganarla, pero bueno, viste, todos te buscan siempre algo, porque el fútbol es esto, y claramente que un equipo no salga campeón, o el que sale campeón siempre, como dijiste vos, por un punto en el último partido, es mejor que capaz que el que sale a un punto, y es una gran campaña también, pero bueno, esto es así, sobre todo en equipos grandes, y yo lo siento acá, nosotros venimos de salir tricampeones, de ganar por segunda vez en la Azteca, de México a la América, de meternos entre los cuatro mejores de CONCACAF Champions, por segunda vez en la historia, y si este campeonato no lo gano, me van a criticar también, porque estamos jugando semifinales ahora, y es así, y es normal, y lo tenemos asumido, y sabemos los técnicos que es así. Nombraste Gallardo, Pedro, ¿ves a River? Sí, es un monstruo, es un monstruo, lo veo constantemente, y me encanta, yo tuve la suerte cuando se fue Nacho Fernández a River, yo dije, Nacho no va, porque bueno, Nacho papá, porque trabaja, y porque es un profesional serio, porque la gran virtud de Gallardo es elegir buenos jugadores, pero que trabajen para el equipo, y creo que se llevó un jugador como Nacho, que jugaba bárbaro, pero capaz de cuando no la tenía, trabajaba, que en un momento fue vital al lado de Poncio, Nacho, si no estaba Nacho, se sentía, yo creo que Gallardo, la mayor virtud que tiene es esa, y también, un mensaje claro, que es el que le llegan los jugadores, y se nota en la calle. Pedro, vos recién lo estás nombrando a Nacho Fernández, cuando te lo trajeron de Temporary, vos no lo querías a Nacho, ¿no? ¿Qué dijiste? Yo dije, no, no, yo lo traje, porque venía de hacer 10, 12 goles de tiro libre, pero en la primera práctica que le tuvimos en Mar del Plata, dije, este conmigo no juega ni un partido, dije, un vago, era, viste, el típico jugador que juega lindo, pero, viste, después se quedaba parado, no se movía, no trabajaba, viste, no trabajaba en la recuperación inmediata, viste, que nosotros queríamos implicar, y dije, este no juega más, bueno, en un momento empecé a cambiar, y vaya si jugó, no solamente si jugó, que además me salgó un montón de veces, viste, fue, fue impresionante, y bueno, terminó donde terminó, y ganando todo lo que ganó, y hoy somos grandes amigos, y compartimos familia, la verdad que, es una persona a la que quiero mucho. Volviendo a ese 86, y a esas jodas que se hacían, hay una anécdota con el bambino Beira, cuando se, se había, estaban en una reunión, y alguien, se enojó, ¿no? Porque le habían tirado, y se fue, pero ¿cómo se fue? ¿Cómo se fue enojado? Eso fue, una, un carnaval, arriba se armó la, se armó el carnaval en la concentración, y claro, ya, cuando ya no sabés qué tirar, ya cenaron la bombita con un, con Coca-Cola, creo, vino, no me acuerdo, viste, y la tiraron desde el pasillo, y le pegaron en la camisa, a un dirigente, que se llamaba Carosio, no sé si te acordás, sí, Toto, bueno, no estoy hablando de mi época, noche, y 586, Toto Carosio, y le explotó, todo el salto, y le explotó en la camisa blanca, imagínate con vino, sabés, la, la calentura del bambino, bueno, se levantó el bambino loco, se fue enojado a la habitación, que me voy, que me voy, me voy, y sale de la habitación, con camisa blanca, pantalón blanco, el pelo todo alisado, claro, se iba, pero a no saber dónde se iba, se fue, se hizo el enojado, y se fue vestido, pero de gala, de irse como estaba, al otro día jugábamos con Independiente, que íbamos los dos punteros, y pegamos una victoria impresionante, 4 a 1, cancha de River, al Independiente, ese del Mocha, de Marangoni, de Justi, bueno, le ganamos 4 a 1, el bambino llegó, al mediodía, para la charla, así que había tenido una noche, bastante, bastante activa, me parece, aprovechó el el ojo, para irse, ¿no? Pedro, para ir finalizando, y sabemos que tenés, este, otras entrevistas, con los medios locales, de ahí, de, Honduras, te decía, para, sos el primer jugador, que retiraron, la camiseta, con el número 21, si mal no recuerdo, en Gimnasia Grima de la Plata, el primer jugador argentino, que le han retirado una camiseta, y que nunca más, la han vuelto a usar, ¿no? A ver, sí, a mí me parece una exageración, porque bueno, eso ya me dio vergüenza, porque era demasiado, porque además, eso son cosas, que van pasando, en algunas comisiones directivas, y después van viniendo otras, y, y ve que en las comisiones directivas, no le gustan las decisiones, que toman uno y otro, entonces, viste, a veces no, no quiero quedar en el medio, si está bien una cosa así, o está mal, a mí me pareció exagerado, si me une a Gimnasia, a una relación importante, porque tuve ocho años, como jugador, y tuve ocho años, como técnico, donde, bueno, pasamos situaciones, vos sabés, un equipo al que le cuesta todo, vivir emociones, pelear campeonato, bueno, ascender, pelear mi senso, es muy, es muy duro, y la verdad que, que viví cosas muy fuertes, por eso el apego que tiene la gente conmigo, y con la gente, y yo para con la gente, así que, la verdad que es un club al que quiero mucho, y, y que claramente, es parte de mi familia. está muy bien, a pesar de que ahora, viste Pedro, los jugadores, usan la camiseta, con el número de colectivo, de la línea que lo lleva a la casa, 42, 95, pero por eso se pueden sacar, porque si fueran en un al once, viste más difícil, en cambio, ahora que juegan con la 90, 88, bueno, se pueden sacar, total, cualquier número, después, viste. Respecto a lo que decía vos, y vamos cerrando, lo que vos decís, que te dio vergüenza, yo creo que, ese tipo de decisiones, que toma una comisión directiva, en conjunto con el simpatizante, va más allá de los futbolistas, y ya tiene que ver, con un sentido de pertenencia, con un cariño, que la gente le puede tener al jugador, más allá de si jugaba bien, o malo, más o menos. No, no, tenés razón, no, no, claramente, yo para mí fue un orgullo, un honor, pero bueno, se da vergüenza, viste, porque yo no soy un jugador, de las características técnicas, yo soy un jugador más de sacrificio, de, de vida, dinámica, no, tenía, no tenía mala técnica, pero no, era, viste, esos jugadores, a ver, Iniesi, un Maradona, un Francescoli, un Alonso, pero bueno, pasó más por el, por los, por los afectivos, por las vivencias, por decisiones que tomé, de quedarme en el club, o de volver al club, o en momentos difíciles, entonces eso, generó un clima como el que hoy llevo, con la gente del gimnasio. Seguro. De mi parte, Pedro, no sé si acá el compañero, te va a hacer una pregunta más, pero fue un gusto charnar contigo, y gracias por participar, seguramente acá Roberto te despedirá. Pedro, simplemente para consultarte, en algún momento vos dijiste que en la Argentina tenías un techo como técnico, si te llaman algún equipo de los grandes, ¿lo analizás? No lo analizás. no lo analizo, pero voy, voy de cabeza, no, yo hablo, claro, yo hablo como techo, porque un entrenador, a medida que va armando su historia, yo tuve una, yo pedí un campeonato a pena arranquear y dirigir, que fue en el 2005, mano a mano ahí con boca, y salimos subcampeones, ahí era mi salto, o cuando fui independiente, que perdí el título, pero no lo pudimos ganar, esos son los momentos importantes para un entrenador, donde determina cómo continúa su historia, después que iba a ser reporteño, salí campeón, pero en la Argentina después, siempre estuve en equipos que necesitaban, o salvarse, o sumar puntos, bueno, entonces se fue generando un vínculo con esa posibilidad, y bueno, después me costó poder generar que un equipo grande de la Argentina te busque, por eso empecé a buscar fuera del país. Bueno, Pedro, la verdad que ha sido un gusto, nos quedaríamos mucho más tiempo, pero no te queremos tampoco, y a los colegas de donde estás trabajando, sacarles la posibilidad de que le hables, como nos has hablado a nosotros, de fútbol, y de toda esta carrera que has tenido, que ha sido brillante, y que, bueno, nos quedó el campeonato del mundo del 90, Maradona, bueno, un montón de cosas, lo que nos da pie para otra charla. Ahí estaremos, muchachos, de vuelta, gracias a ustedes, bueno, y gracias lógicamente a River, porque la considero parte de mi casa, y no es la bomba italiana en mi vida futbolística, porque de ahí arrancó toda, todo lo que soy hoy, así que, un gracias a mi formador, y a la gente, y a todos los que estuvieron cerca a mí. Gracias por estar con nosotros, Pedro, abrazo grande, hasta la próxima, suerte. Abrazo muchachos, hasta luego. Chau, gracias. 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 Gracias.